hola hola amantes de oriflame vamos a hacer el unboxing de esta campaña sacamos el papel que viene de protección y vemos cómo viene nuestra cajita vamos a comenzar a sacar los pedidos uno por uno y lo primero que veo por acá es el premio que son es el juego de cuchillos de la marca tramontina todos los cuchillos de nuestra cajita son cuatro cinco seis siete ocho y nueve cuchillos que forman este hermoso premio vamos a continuar acá tenemos este producto nuevo de lanzamiento que es el acondicionador de la marca helio de la línea helio acá está el champú se ve hermoso en el color dorado acá está la mascarilla para el cabello también de la línea helio está reformulado también tenemos el joyce jade que salió a un super precio y el jabón líquido favorito milk and honey gold la colonia en spray sun sparkle de la línea sencity todos los tonos dorados por acá se están viendo muy hermosos hermosos pedimos la colonia auto to let chill out de la línea feel good también es un lanzamiento y por supuesto no podría faltar el aceite protector helio que es buenísimo en su versión anterior y en esta que está mejorada lo vamos a probar y también la nueva línea lock nature para niños este es el de fresita ya también tenemos el jabón en barra este es el jabón y champú hair and body wash y este es el autifresh kits una pasta dental especialmente para niños lo vamos a probar y que también viene el set con el cepillo en este caso es en color rosa y por último tenemos los esmaltes de la línea on color que ahora también los vamos a probar son todos, no todos, la mayoría de los tonos los vamos a probar acá se ven muy hermosos este es el intense berry y este es el shimmery blueberry este también está hermoso la línea on color tenemos muchos tonos para probar de la línea on color de la línea on color que son hiragón súper en precio 6.90 ese tono está hermoso se llama pearly pink es también un verdecito súper claro que se llama mint green lo vamos a probar junto con este y este de acá es el soft pink acá tenemos más este es el yellow mauve este es el yellow mauve wow este es nuestro tono muy lindo también este también un rojo muy hermoso y los últimos los últimos esmaltes que vamos a sacar de la caja este también es otro tono cherry bungle este lila también está hermoso es el candy landever este lo vamos a probar en un el manicure con estos otros tonos color pastel y este es el magneto pink y este es el glitter amethyst que también está muy lindo bueno y para terminar el super catálogo de la línea del número 17 que es el último del año y el business and beauty de la campaña 16 que ya empezó para pasar nuestro peligro y en esta campaña número 18 que se aproxima del empieza del 11 de diciembre al 31 de diciembre tenemos estas super ofertas de los tender care balsamos multiprotector que es 6 soles 90 que está a un super 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 buen precio bien eso sería todo gracias 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 gracias